Seguimos con nuestro Wild Throw de Strider que ya está a puntito a puntito tenemos un 65% que bueno que es un 65% sobre el total de incluyendo también los desbloqueables osea que tampoco puede quedar mucho, el 65% puede ser en realidad más de los desbloqueables a llegar al lío bueno vais a ver que esta zona ya la hicimos pero ya por el capítulo anterior estuve dando vueltas yo luego ya después buscando mejoras que me quedaban por ahí sueltas entonces pues estamos en otro lado ahora simplemente pues tenemos que ir a donde nos marca y punto lo dejé cerquita para que no pudiéramos dar mucha vuelta de esto me piro directamente, es absurdo quedarme aquí y yo juraría que era por aquí si, efectivamente Nuestra Señora me ha pedido saludar ante mi persona y felicitar por tu esfuerzo tamo ente aunque les ha acertado todo el octopus tío, me he estado como con Robotnik que locos tío bueno, 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 bueno tío se han flipado niño voy a subir los huevos también eh la tontería de la de hielo y esas tonterías no el pochabay que se está roto eh ¿en serio? anda ya que tío de bombas chaval ah, sigo para adelante y ya está, no? vale, vale, vale cámara de clonación ok estrellas, no son mis creaciones bla 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 vamos a probar por aquí abajo a ver si hay algo hay muerte, solo hay muerte pero tío, ¿en serio? coño, pasaba esto de repente tío o sea, en el anterior no me hacían no me hacían nada y era de repente locura macho estamos siempre igual estamos siempre igual explota, 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 explota este me lo va a matar con la tontería, ¿sabes? ¿qué les pasa a eso de repente tío? que no lo puedo ni acercar no hay nada aquí no es verdad pues no parece necesito vida tío necesito vida así leiin qué es eso forecast meست ocurrió además pues Vale. Oh, pero es que no va a estar un poquito más fácil, eh. Me van a dar un poquito de bien, aunque sea. Esto es falta, vale, eh. Madre mía, que para. Ah, vale, que si me pongo su... Si me pongo la misma fuerza que utilizan ellos... ...me rompo el escudo. Eso no lo sabía. Joder vida, tío. Madre mía, no anda casi. Quizás simplemente vamos a finir aquí un poquito más. Esto tengo que romperlo, ¿no? Pues venga. Y bajamos por ahí. Ah, no sé. Como... ahí estamos. No decimos... No decimos... No decimos cómo rompo eso, pero no. Y cómo... Cómo, cómo, cómo quito el otro. Ah, vale, mira. Sí. Vale, ese es... Debe que bajar ahora. O no. A ver si se queda ahí. Tenemos que subirnos en este. Ahí estamos. Genial. Bueno, ya tenemos toda la vida, por lo menos. Dios mío, tío. Vaya desproporosito. Qué mal, chaval. Qué mal. Teor no podríamos haber empezado, eh. Por lo segundo. Bueno, aquí recuperamos vida. Por ahí arriba parece que podemos ir a una parte... Que me he saltado. Que me he saltado. Me han dejado un corazón en los comentarios. Es que por ahí se supone que puedo bajar. No me lo creo. La verdad es que no lo he mirado. No lo he mirado. No lo he mirado. No sé si puedo... Si puedo encontrar algo. Lo mal es como se... Como vuelvan a aparecer los... Los bichejos. Aquí debería haber algo, seguro. Ya voy a ir parando a los pinchitos. Joder, tío. Me voy a tomar unos cojones, tío. Tocas huevos. Si son algunos, macho. Vale, mira. Nuevo reto de supervivencia. Puta madre. Aquí hay algo que aparece, ¿no? Es que aparece ahí como marcado, macho. No, da igual. Se tendrá que ir por el otro lado. Qué chulo. Jeje. Soy un ninja toro. O sea, es que tengo un traje... Bueno, no sé si lo tengo yo ya desblocado. Que es como el de Ibuki. Que es una especie de huevo de pascua. Verás. Creo que era este. Es que luego desbloquean más. Pero creo que había uno que era huevo de pascua de Ibuki. No sé si era este. Sería otro. Que tenía los mismos colores que... Que el traje de Ibuki. Aquí no baja ni de coña. Ni de coña, no. Vaya tela. ¿Cómo no he visto esto? En fin. No llega. No llega. Joder. Aquí tiene que haber algo seguro. Ya te lo digo ya. Aquí va a haber algo. Ya te lo digo ya. Y ese tío va a explotar. No, 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 no. Vaya. Qué bueno soy, eh. Qué bueno soy. Qué bueno soy. Ahora... Ahora es lo que ha puesto. No... Que no puedo estar atento a las dos cosas. Eh... Vamos a ver. Esto... ¿Cómo lo hago, macho? Aquí va a haber algo. Vale. Vale. Joder. Vale, vale, vale. Ya lo tengo. Que no. Oh. Sí, 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 no. Sí. Joder. Mejora. Catapulta de plasma ultra frío. Catapulta de plasma mejora con ultra frío y permite coger a ciertos enemigos. Vale, hay que seguir lo mismo pero con... con esta mierda. Bueno, espérate. Que ahora verás para salir. ¿En serio se puede ser más manco, chaval? Madre mía. Fuuu. Casi muero en el intento. Sí, casi me muero. Y me voy. Ahora sí me voy yo. Ay, no tengo vida, eh. No me acuerdo de cuando intento pasar la pantalla de los lobos en guardamar. La pantalla de los lobos. Es la primera de mar, ¿no? La segunda. Es la primera. Pero yo nunca había jugado. Yo nunca había jugado al Strayer original. Wow, qué suerte, ¿no? Justo, mira. Pues tiramos pa'lante, eh. Pues tiramos pa'lante, eh. Se agarra directamente les puedo atravesar con el... con el frío ese. Ojo. Ah. Oh, tío, no. No me hagas eso, hombre. Anda, cállate, chaval. Aquí tengo una movida esta de... de Odelson. Como digo yo. Bueno, da igual. No puedo, no puedo utilizarlo. Anda, mira. Ahí tengo un desbloqueable. Allá abajo. Puerta cerrada. Dioplasma. Igual si lo hago hacia abajo. Oye. ¿Se mete, tío? No lo he probado nunca. La verdad es que no lo he probado. Pero no tiene pinta. Es que está como cerrado. No puedo. Hackear el perímetro de... Bla, bla, bla. Pues sí tengo que ir allí. Fu, pues va a estar chungo estoy ahora. ¿Verdad? ¿Verdad? Qué risa vale esto. Esto lo voy a tener que hacer del otro lado. Porque desde aquí... Me parece a mí bien. Buah. Del puto amo, chaval. Del puto amo, chaval. Yo te digo. Ya te digo, chaval. Bueno. Triángulo. Opcional. La sonda S, en general. Para ver son los escudos. Lo que gira. El escudo ese, pues cuando me disparan, no me dan. Y luego los puedo lanzar. Creo que los puedo lanzar. Pero... Mira, ¿no ves? Cuando golpeas, como que los lanzas. El águila es como una especie de... Así que traes a la pantalla entera. Y la pantera, que la lanzas. Y es recorrer toda la pantalla hasta que... Hasta que no sé. No sé cuánto tiempo durará, la verdad. Vale. Aquí no habrá nada. Es que esto me... Uy, esto me huele a... A desbloqueable o algo de eso. Pues no. No tiene nada. ¿Se ha ido todo esto o sí? Se ha ido, pero... Pero bueno, me he caído. Bueno, por culo. Sonic. Strayer haciendo un Sonic. Voy a ir por aquí. Por aquí estaba el desbloqueable ese. Creo que estaba por aquí. Oh, que bien. Que listo soy, eh. Que listo. Ahí estamos. Y si me tiro por aquí... Ah, bueno. De hecho me tengo que tirar, o sea que... Pues en vez de tirarme lo que voy a hacer es ir para otro lado. A ver si... A ver si hay algo. No. Por ahí no hay nada, ¿no? No parece. Pon la cuadra. Pero... Tengo a dos personas. Bueno, no sé. Si son dos personas o... Strayer, te prendí una trampa y tú la activas maravillosamente. Oh, que loco. A ver, ¿qué me vas a sacar? Me vas a sacar un bicho loco, ¿no? O algo. No sé si. Ah, mira, ¿por qué no...? Ah. ¿Por qué antes devolvía todo y ahora no lo devuelve? Tío, tío. No te lo inventan. Movidas. No se van jugando. Se inventan movidas. No hay nada, ¿qué sí? Muchas gracias, Majo. Cierro que no quiero ver el final Es como si lo fueras a ver Como si lo fueras a jugar Pero ya nos conocemos El final lo que quieras No pasa nada hombre Si da igual Si esto es simplemente una opción Para que yo lo pongo para Si coincide con que se mete alguien Pues de puta madre si no No da igual La base se va a robar igual Está costando Está costando Poner a cada uno con sus historias Me estará dando la moral La verdad Mira aquí tenemos Perfecto Voy a ir para aquí un momento A ver Perdona El Strider vuelvo que lo fue en Arcade No me lo he comprado porque no puedo Bonico Bonico ¿Y qué tiene que ver el Strider del Arcade con esto? Tiene una que ver Una cosa con la otra Bonico Bonito Venga va Recuperamos vida Y tiramos para adelante Aquí tiene pinta de que Uy aquí tiene pinta de que hay chichas Adiós Hostia que lo pongo a gusto en esto Con esto se hace más fácil eh Nadie nos encanta Vale Esto es para abajo Si o si ¿no? Pensaba que estaba en segundo plano eso Oh What the fuck ¿En serio? ¿Qué estamos tocando los huevos? Oh si nena Ya tenemos que ir para arriba Bien Sonic No podía evitarlo Ibai es de pro conmigo Hombre Soy un pro Hombre A este soy un pro Más que tú Que el fin me has jugado Que lo jugaba con 10 años Tú tenías 10 Cuando tú tenías 10 años Yo tenías 2 años Ya ves Prefiero tener 2 años De tener 10 ¿Qué hago aquí? Esta carrera Que ríos De rivalisas Como la canción Tío Vamos que me coge Bueno Veamos ya Ah Desde el principio No voy a coger Hay que hacerla entera Aunque si no nos matan Vamos tú y nos cogen ¿Cómo hago eso? Voy más rápido Perdón por el retraso Esa parte de ahí Arriba Ay corre 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 Bichitos o qué Ah no Mira chico Por aquí Directamente no corras tanto aquí a lo mejor hay algo a ver por no, no hay nada precisamente esta vez no hay nada dos saltos como que no hay nada que hombre que flipas cojones estoy flipando que es esto el capitron ostia que rayas que es esto bueno 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 venga tío venga tío vaya tela tío vaya tela vaya tela me están flipados tío me están flipados me están flipados ostia que rayas mancha mira aquí tenemos al otro voy a poner cojones El segundo gavitrón ya. Si mal no la recuerdo. Voy a poner los normales, que hacen más daño. Ahí estamos. Vamos. Ya está, ¿no? Ahí está. Tuve que caer. El segundo. Es el segundo, creo, ¿no? No. 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 ¡Gracias!